Un juez federal concluyó que suspender los trabajos de construcción del viaducto elevado de progreso traería mayores daños que beneficios a los habitantes de la zona, por lo que negó la suspensión definitiva de uno de los amparos promovidos en contra de la construcción de dicha obra a fin de que pueda continuarse con la ejecución de la misma. Esta suspensión definitiva ocurre luego de que en marzo pasado el juez segundo de distrito en materia de amparo negara la suspensión provisional que requirieron algunas personas que se oponen a la construcción del viaducto elevado de la carretera Mérida-Progreso. De esta manera, las obras continuarán su curso, ya que los quejosos no pudieron acreditar en ambos casos daños irreversibles o al medio ambiente. En esta ocasión, en el marco del juicio de amparo promovido por algunos particulares, el impartidor de justicia determinó que para detener la construcción de la obra, en lo que se resuelve el amparo, los quejosos tuvieron que haber acreditado que la ejecución de la misma les causaba daños irreversibles, lo cual no pudieron constatar. En esta suspensión definitiva, se consideró que lejos de provocar un daño al medio ambiente, el viaducto elevado de Progreso mejorará el tráfico vehicular al evitar que los camiones circulen dentro de la ciudad, lo que renudará en beneficios para los progreseños.